Hola amigos, ¿cómo están? Voy a jugar de nuevos lobos quick. Voy a jugar. Nuevos lobos que voy a jugar. Lipton. 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 Hay 10. No, no. Oh. Oh. Wikipedia. Wiki. Wikipedia. Wikipedia. Tarot. lo real lo real tiene paper tiene logos Sudamérica tiene muchos logos porque tengo estos vas a ver voy a apretar aceite 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 de a niñaña la uquita la uquita la uquita la uquita ¿quién es el hocico Javier? voy a traer mi teléfono ¿qué es lo que es Javier? intel intel no 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 ¿MTB? ¿Qué es? ¿MTB? ¿Añiñiñiñú? No, yo, yo. ¿Cómo lo me da? ¿Paypal? ¿Pay? ¿Paypal? ¿Paypal? ¿Añiñiñiñá? ¿Ups? 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 ¿Citro en 3D? ¿Ups? ¿No? ¿Ups? ¿De... ¿No? ¿Ups? 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 ¡No! ¡Aquí está citro en 3D! ¿Ups? ¿Cómo? ¿Qué es Bayer? ¿Aquí está Bayer? Con lo que dijo es bueno, y es que no entendí porque desde luego es un reballer, no entendí nada, porque es un reballer, es bueno y no lo sé. Cinco. Ya me hizo uno. Vamos al nivel este, para que entiendan los lobos, a malo no lo lloró. Muchas personas hay, y que necesito lo que tengo. Y el wifi, me voy a un nivel este. Está Disney, Farfax, Vivian. Mastercard. ¿Qué? Ay, no, 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 no. No, no, no. ¿Puedo pasar? Bueno... ¿Qué? No. ¿Qué es? No. 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 Tengo que esperar para que se me junte. ¡No! ¡Es valli! Ah. Y anda. ¡Más! ¡Más! ¡Más teor! Aaaaaar Disney hoy nice Es en un spotify Por favor Pero que esta pasando en este juego? ¿Urra el beta? Y que hago? Número 2 Yñaña Gucci C-si C-si Yñaña Skye Sprite Yñaña Yo sí C-si 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 Yñaña C-si que no tenía que hacer café canon vaya a tener que hablar con Felipe Jesús hay hay que ser maliente y el resto de tu vida ¿quítate? termina con Felipe y vuelve a la casa de cuidado si el gobierno empezara a sacar guarda donde no tiene ¿a para qué siempre es? no 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 ay a los ojos ¿quién? me parece que no proviso lo BlackBerry Amazon y LG Electronics estos los están matando antes de que los maten todo cargando no no Ay no Ya Ahora Tengo Paypal ¿Sabe lo que se llama? No me acuerdo Porque Dios siempre me llama Eh Hasta que esto tengo Berison Ay mi gato pizza hat Pi 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 dejaremos acá vamos a apretar tengo un nivel de bloqueado bloqueado, eval, ebay 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 ahí es un citron el g eletronic al gu ebay este juego te va a matar este juego te mata porque si te ganan no es que 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 kfc porque sólo los llamamos kfc se acuerdan de lobo porque se llama kfc se llama kfc más conocido en inglés que ya si no lo lo ven 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 no el deseo oh my goodness coca 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 co la co la co la red bull red net el red bull doble l con ahora El Sport, Tenergain, Mazda, 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 Ani, Ani, Ani. ¡Fuera de acá! ¡Fuera! 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 ¡Te odio, te odio, te odio! Sí, el ese hoy, ¿de qué? ¿De cuándo tú eres Miguel? ¿No? ¡Los vio! ¡Los vio! ¡Los vio! ¡Ustedes necesitamos nectal! ¡Acá! ¡Los quí! ¡Uy, yo son! ¡Ah! ¿Por qué Tenergain, Explore? ¿Por qué me amás? ¡No se pone en el lado, yo le despeñé con la buena! ¿No pasa allá de vuelves? ¿Por qué no me ves? ¡Está muy largo! ¡Uy, sí! ¡Con! ¡Mis, la que está buena! ¡Tencio! ¡Fuera de acá! ¡Hola, profesor! ¿Qué tal? ¿Viene aquí? Se la dio contenta a la gladi. ¿Sí? Está contenta. Yo también. ¡Qué bueno que estiste con ella con ella! La gladi, eh... Superespecial, eh... Una tremenda mujer. ¡Oh, qué enamorado de la gladi. Oye, prefiero que vete ahí. O sea, si en algún momento te gustó la que de aquí, ya, ya fue. Ahora tú, un dañito, y ella también. ¡No! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese no! ¿Dónde dijo? Si no estoy feliz de vuelta, no te vas a la concha de tu mare. ¡Oye culiao! 3 y 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 lo lo real lo real no 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 Pixar animation in the no 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 i no 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 Oye, ¿por qué? Ahí se volván. Y me faltan algunos. ¿No como? ¿Qué tengo esto? ¿Qué es esto? No, eso no sé. No. ¿Qué es eso? ¿Wikipedia? Wi... Wiki... 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 Pe... Di... Armado. No. ¿Twitter? No. No, no, eso. Twi... 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 I... I... WC. ¿Qué es eso? Es potterosin. ¿Qué es eso? Em... Pepsi. Pe... P... Si. ¿Qué es eso? Courtney, gib. enhanced engraver en la clima. papel ne Mira, grita. somethin Iím a Facebook ¡Facebook! facebook y esto pero que pero por qué el Terexplore por qué se llama el Terexplore en Chile, porque hay que ver Youtube 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 no no McDonald's mmm McDonald's 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 no 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 McDonald's no Wikipedia Wikipedia no 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 Superman Superman su 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 no 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 pero por qué ¿Qué dijiste eso? Porque estoy haciendo trampa. No, si estoy grabando. ¿Por eso? Estoy haciendo trampa. No, tenis toda la respuesta en otra hoja. ¡No! ¡Qué me gaste! ¡Va a gustar a tu papá! ¡Taco! ¡Taco, ven! ¡Taco, ven! ¡Uy, eso! ¡Muy! ¡No! 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 ¡Bajar! ¡Está en cero! ¡Voy a bajarlo! ¡Ven, ven! ¡Ay, sí, sí! ¡Está cargado! ¡Ay, por qué! ¡Ay, ya son los dos! ¡Ay, ya son los dos! ¡Ex... ¡Ex... ¡Boo! ¡Oh! ¡Vame, ven! ¡Aunque te cueste apoyar a tu mamá! ¡Ten! ¡MTV! 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 ¡No! ¡No! ¡Far Fox! ¡Far Fox! ¡Far Fox! ¡Nio! 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 ¡Ninqui! ¡Ninqui! ¡Ay, pero eso no! ¡Ay, pero eso no me te quedó! ¡No! 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 ¡Nio! ¡Trumy! ¡Ay, qué chistos! ¡Mico! ¡No te parece nada! ¡Seguro que salí tu mamá! ¡Sí! ¡El va ser que mi mamá le comaba ayer y su el clope! ¡Una mua re me quesita, hermosa! ¡Ebrón! 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 N B A N B A N B A N B A Gato R A D Gato Gato R A D Eh gato R A Gato R A D Oye Oye, ¿me tienes más guía que el secador? Sí, quiero un secador con el botón. Móvile a... Disney. Pea y la cookie. Ven, ven. Oh, my God. Mimo Pepsi. IsoSonic. un poco se ven a hacer petre y si no lo más judí algo, 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 algo se ven a hacer petre y si me lo más judí ¡Oh! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. al l'oréal paris ah angustia ah cosa es bena se petra y si dan en anas oi oi, no, 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 no e, pues, no, 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 no o, co, se bena se petra y si dan en anas o, tu, tu, tu a o, tu, 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 tu migo color, porco, porco polaro, porca porca poll, porca Adiós